En América Latina En paz, amor, todos en alegría En América Latina es un país donde podemos vivir En paz, amor, todos en alegría ¡Escucha! 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 ¡Andrea Mauricio! ¡Suscríbete al canal! En América Latina hay un país para vivir En paz, amor, todos en alegría Colombia es un país donde podemos vivir En paz, amor, todos en alegría En América Latina hay un país donde podemos vivir En paz, amor, todos en alegría En América Latina hay un país donde podemos vivir En paz, amor, todos en alegría En América Latina hay un país donde podemos vivir En América Latina hay un país donde podemos vivir En América Latina hay un país donde podemos vivir